Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé ya quién los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Diciendo que atrás se puede amar No, pero si le ponen la canción No, pero si le ponen la canción